En el sector privado existe un conjunto amplio de hospitales que decidieron no atender COVID, hay corporaciones hospitalarias que deliberadamente decidieron no atender COVID. Y hoy estamos viendo, no estoy afirmando que sea el caso de las personas de Zacatecas que usted comenta, porque no conozco el reporte completo, pero en días pasados, en días recientes, hemos visto que alguna parte de la inquietud de no me están vacunando proviene también de unidades médicas que deliberadamente decidieron no participar en la respuesta a la epidemia por distintas razones. Ahora, también lo que estamos viendo, y esto particularmente en los últimos ocho o diez días, es organización en torno a protestar por la inquietud de ser vacunados, que cuando hemos tratado de identificar a qué unidades médicas corresponde, cuál es el servicio COVID o no COVID que están atendiendo, vemos que en varios de los casos de protestas que se hicieron públicas, que fueron notorias, no corresponde a personas que están en las unidades COVID, ni de primera ni de segunda línea. Entonces, lo que pedimos es ayúdenos a ayudar a que sea adecuadamente protegida la población que sí está en la condición de mayor exposición COVID.